Estoy esperando acá a la crán, no me deje sola y usted tampoco se quede solo porque rumbea para el bar así que venga y hoy nos acompaña Leonardo Greco como una de las personalidades que recorren acá en nuestro programa ¿Qué hace atrás? Me al costado a la crán, bailando con la coreografía que practicó a la crán, vamos Leonardo Greco con nosotros y tres chicas que van a descubrir cosas de Leonardo, por supuesto ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Miriam, ¿cómo te va? Hola, muy bien, gracias Liliana nos acompaña también, ¿qué tal Liliana? Buenas tardes Y J, que es Jacqueline, ¿sí? Me dijiste que sí, Jacqueline nos acompaña también, ¿cómo te va? Bien, ¿qué tal? Mucha suerte a las tres y vamos entonces con la primera de las preguntas, anotando por favor Sí, sí, todo acá Y es la siguiente ¿A quién pertenece el mejor libro que ha leído Leonardo Greco? Conforme a su criterio, por supuesto, ¿no es cierto? ¿Pertenece a Galeano? ¿Pertenece a Bayer? ¿O pertenece a Borges? ¿Qué decís vos, Miriam? Borges ¿Y vos, Liliana? Borges ¿Jacqueline? Borges ¿Podemos escucharte, Leonardo? El mejor libro que leí, además lo recomiendo Las venas abiertas de América Latina Y es de Galeano Ningún perpley Se jugaron por Borges y no fue así Ahora sí, segunda pregunta entonces Y se refiere a lugares, a los lugares que conoce Greco ¿Cuál es el más lindo? ¿Qué les parece? ¿Es Ushuaia para él? ¿Es París? ¿O es el lejano oriente? Empezando por Liliana Lejano oriente Jacqueline Ushuaia ¿Y vos qué decís, Miriam? París Vemos, ¿qué dijiste vos, Leonardo? El lugar más bonito que conozco Y tengo la suerte de conocer Es la ciudad de París Y un perpley para Miriam Ahora le preguntamos Si de haber sido un personaje de historieta ¿Cuál hubiera preferido? ¿Hubiera preferido ser Larguirucho? Tal vez el profesor Neurus o Aki ¿Qué decís, Jacqueline? O Aki ¿Y vos, Miriam? ¿Me repetís las opciones? Larguirucho Neurus O Aki Larguirucho ¿Y vos, Liliana? Neurus A ver, Leo El personaje de historieta que me hubiera gustado ser Me cae muy simpático Larguirucho Y un perpley para Miriam Entonces, que sigue sumando Y continuamos con la personalidad de Leonardo Una pieza musical, le dijimos ¿Cuál te gusta? Y las distintas opciones son La sinfonía número 6 de Beethoven La música de los Rolling Stones en general Y todos los tangos A ver, Jacqueline Todos los tangos ¿Y vos qué decís, Liliana? La sinfonía de Beethoven Miriam Tangos A ver Muchas Pero dirías La mejor música que escuché La sinfonía número 6 de Beethoven La Pastoral Liliana Un perpley para vos Ahí está el youfie de Alacrani Y la última de las preguntas Que es ¿Qué personaje de Disney le gusta más? ¿Le gusta el ratón Mickey? ¿Le gusta el pato Donald? ¿O tal vez Tribilín? ¿Qué decís, Liliana? El ratón Mickey ¿Y vos qué decís, Miriam? El ratón Mickey ¿Y vos, Jacqueline? El ratón Mickey Vamos a escucharlo El personaje de Disney Que más me hace reír Y en consecuencia Que más me gusta Entre tantos El pato Donald Ningún perpley Entonces Miriam es la ganadora De este juego Y aparte De llegar a la final Del día de hoy Con el resto de los participantes De piso que ganen hoy Para el viernes Participar el ganador Por el vivache Que se gana Luis María